¡Vamos! ¿Papa dónde? ¿Va para allá? ¿Va para dónde? ¿Va para dónde? ¿A su derecha o izquierda? ¿A su derecha? ¡Ey! ¡Capitán Autónoma! ¿Listo? ¿Capitán? ¡Ey! ¡Nos vivimos! ¡Listo! ¡Puta! ¡Favor de rojo! Zulaya a favor de rojo Señores, más rápido, ¿sí? Amarillo detrás mío Amarillo detrás mío Rojo detrás mío ¡Ey! ¡Despiten aquí! Izquierda, derecha ¿Puedo jugar? ¡Capitán! ¿Line o scrum? Es un balón imparcial ¿Line? ¿Line? Cambio de mano, muchachos Es un balón parcial Otra vez, otra vez ¡Ey! ¡Otra vez! ¡Aquí! Muchachos, más rápido ¡Más rápido, más rápido! ¡Atrás! ¡Con el juez! ¡Yo soy receptor! ¡Listo! ¡Hooker! 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 Usted está dentro del lado Bueno, ok, si juegue ¡Sale! ¡Mateo! ¡Mateo! ¡Oye! ¡Mateo! 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 hay juego fin de la ventaja baje el taque señor, atrás señor, si sale el suelo sin manos, sin manos, sin manos baleo, baleo, baleo hay juego, hay juego baleo, baleo, baleo baleo, baleo, baleo favor de Javieriano muchacho aquí los del scrum son demorando por favor más rápido señores con el juez Cuclillas Cuclillas Tomarse Ya Hay juego Hay juego Muchachos de Javeriana detrás del pateador Por esta línea 30 segundos señor A 10 Amarillo a 10 Negro cuando quiera Ay A donde va a patear señor Se donde va a patear Hay más rápido señores Su su derecha Cuando quiera Hay juego Su light de rojo Señor señor No es juego rápido No es juego rápido Amarillo delante mío Rojo delante mío Amarillo con el juez Con el asistente Atrás No levante Uno No levante Se fiesta Uno Dos Atrás ¡Listo! 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 ¡Tacle! ¡Listo! 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 ¡Alejese amarillo! ¡Tiene ventaja de fra lugar! ¡Faul! ¡Alme nada! ¡Trae! ¡Faul! Sumpe la amarilla no está fuera de lugar Haz un gol ���hay ¡Señor! ¡Stremp! ¡Alén el SR Raptor! ¡Alejese amarillo! ¡Aranyense amarillo! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Cuidado! Aléjese Amarillo, aléjese Atrás Atrás Amarillo, aléjese Flote, flote, flote Su pase adelantado Está a favor de Amarillo Última jugada Última jugada Más rápido Con clillas Última jugada Con clillas Tomarse Ya Hay juego Salió por la rompa Pero bueno Es la última jugada Tranquilo Tranquilo Llega, lega, lega Ya, ya, ya La cabota Fárceo 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 Gracias.